Seguimos en Cadena Nacional, estamos conversando con el Pera Cuadra, que además estuvo en estos estudios en el año 95. Así es. Hiciste tú de esto como que uno de los hits fue Maldita Sea. ¿De qué trataba Maldita Sea y cómo entraste a eso? A ver, te voy a explicar, porque mucha gente piensa que el programa lo inventamos nosotros. No, aquí yo llego por circunstancias X a un casting acá. ¿Ya? Y hicimos un casting con el Rumpi y con gente ahí. Hicimos un piloto acá, aquí mismo. ¿Ya? Aquí mismo. Claro, no estabas al fate todavía. ¿Ya? Y salió el piloto, que salió bien. Inicialmente se trataba de este programa del Rumpi, que tenía un departamento y que ponían una película y que lo último que importaba era la película, que entraba un vecino, que la pisa, que el carrete y que la cosa. Y de repente como que... Y ese era el programa que tenía, el proyecto. ¿Ya? O sea, y yo cuando hice el piloto, empecé, tiene una película que era el Vengador del Futuro, una película de gorra, así de culto, con mucha sangre y es comedia también. Y yo me sabía todas las tallas y todos los momentos, ¿cachai? De la película y empecé a tirar tallas y un poco a explicar también datos técnicos de la película que eran interesantes. ¿Tú estudiabas de cine en aquel entonces? Claro, yo después de que me terminé diseño gráfico y marketing, que fue lo que estudié yo, entré a estudiar dirección de cine. Ya. En realidad también cuando estudié dirección tenía apreciación y todos esos ramos. Y estuve dos años en un taller que era la Corporación Claudio Arrault, que creo que ya no existe, que era un tallercito piola de cine, pero que a mí me sirvió mucho. Y aparte en ese tiempo yo justamente, a principios de los 90, estaba rayando, aparte de la música, con coleccionar cine. Me empecé a conectar con gente de Estados Unidos, a escribirme, no había internet. Y empecé a recibir películas, empecé a lograr conseguirme películas que estaban prohibidas en Chile, que estaban malditas desde la dictadura. Había una lista interminable de películas, de las cuales el 70, el 80, el 70% eran películas de terror, o el 60%. Pero espérate, ¿que no podían entrar a Chile en los 90? Sí, claro. ¿Que en los 90 no las podíamos ver? Nosotros en los 90 la censura cinematográfica siguió tal cual... Pero como había películas prohibidas, porque la única película prohibida que yo me acordaba era la de Cristo. ¿Cómo se llama esto? En Chile, y esto yo me enteré a principios de los 90, porque yo empecé a intercambiar elementos de colección. Yo tenía fotos y cosas de películas. Y le mandé a un gringo que tenía una revista, que es un entendido, y me escribía con varios gringos que tenían revistas. Y cuando ellos me mandaban los VHS, a mí me los paraban en la censura. Y tenía que ir al Ministerio de Educación y te decían, esta película le damos dos opciones, o se la rompemos con un hacha, o se la devolvemos a Estados Unidos. Y esa no era la tensación de Cristo. Había una lista y yo les decía, ustedes son unos ignorantes, unos brutos, y yo pedí esta película para verla, porque la había pedido como estudiante de cine para verla en el living de mi casa. No, pero ¿por qué si una película es un ítem personal? Pero la gente que salía te daba las típicas explicaciones de los sistemas totalitarios, aunque ya estábamos en democracia en ese tiempo. Pero espérate, ¿pero te tocó que te hayan roto una película así? No, no. Ah, ya. ¿Pero te las pasaron? No. ¿Ah, no? Algunas sí, otras no. Ya. Algunas veces te decían, no, firme aquí y pague tanto, y te llevo ahí tu VHS. Pero siempre pasando por el Ministerio de Educación. A veces me llegaban a la casa y no pasaban por ninguna censura. Ese era el momento más hermoso que no tenías que ir. Pero era heavy. No, terrible. Y me pasó muchas veces. Y eran películas de terror, un poco cargados al erótico, películas de terror europeas. Aquí había una lista como de 100 películas prohibidas, o 180, no sé. Donde no solo estaba la Tentación de Cristo, eso fue a lo último. Ya, y esas películas, en fondo las empezaste a traer, las empezaste a ver, y ahí, ¿esas películas las pusiste, maldita sea? No, no, no. Yo, cuando me llamaron para el piloto y todo esto, yo tenía una tienda dedicada a la animación japonesa y al cine de culto, que fue como la primera tienda que se puso aquí de esa onda. Y también cómics y todo. Y... Estas películas yo las traía aparte para mi colección. ¿Ya? Pero también cuando traía cosas para la tienda, todo el material audiovisual, todo te lo... ¿Y cómo empezaste? Y en Maldita Sea se transformó como en una locura. Fue como un exitazo total. Que en el fondo tú y Salfate veían película con la robotina. Eso era, ¿no? Sí, claro. En eso finalmente se transformó y mutó. Porque, bueno, pasó que después que hicimos el piloto, me llaman y me dicen, pero, ¿sabes qué? Queremos que te quedes porque es súper entretenido y con los datos que tú tiraste. Y después me llamó el Salfate y me dijo que yo ya tenía esta tienda. Me dice, oye, voy a trabajar en la rock and pop, en un programa con tales características. Y le dije, oye, estoy en el mismo programa. Y quedamos los tres. ¿Ya? Y Rumpi después tuvo problemas y salió del programa. ¿Cómo tuvo problemas? ¿De qué tipo? Tuvo problemas. No se presentó a trabajar. Entonces, hay como el Rumpi. Es que era el día, yo me acuerdo, era el día del trabajador. Ah, y no quiso venir. Y él dijo, el día del trabajador no se trabaja. No se trabaja. ¿Cachai? Pero en la tele, si tenéis que grabar, tenéis que grabar. Y esa es la excusa y vinimos a trabajar el primero igual. Ya. Porque había que grabar y era el canal. Entonces, bueno. Ya. De hecho, el Rumpi después fue a la tienda porque con el Rumpi siempre hemos tenido muy buena onda. Me dijo, oye, me echaron, y estuvimos conversando harto rato. Y yo no la podía creer porque era el niño, el niño. El niño símbolo. Símbolo, ¿cachai? Pero igual. ¿Y cómo era trabajar en la tele en los 90? ¿Era como, para ti era como parte de, en el fondo, de alguna manera eso, te abre la puerta también a transformarte en una especie como de rostro, ¿no? ¿No te gusta eso de rostro? No. Ya. No, porque de hecho, nunca ha sido mi intención así como seguir una carrera televisiva así como transformarme en una especie de animador y ser políticamente correcto y llevarle la mena a lo que es la televisión. A menos que, así como me ves, yo hiciera un programa y hablara de cine y les mostrara muchas cosas. Pero si no es así, no me interesa. Y cuando, acá partimos con, como Rock and Pop, aquí en este lugar, era, yo tenía la ilusa ilusión, valga la redundancia, la ilusa ilusión, de que la tele iba para allá, de que la tele iba para esa televisión más vanguardista y más pelacable y experimental que estábamos más o menos proponiendo acá en la Rock and Pop. ¿Cachai? Pero no, era una burbuja porque cuando se acaba el canal y nosotros, digo nosotros, porque seguimos funcionando como dupla con Salfate, empezamos a buscar, a encajar. La tele que había afuera era la misma televisión pacata, cartucha, de siempre. Ya, pero ahí tú entraste de Fabián. Muchos, muchos, muchos se, se bebieron de acá, de lo que estaba pasando en la Rock and Pop e hicieron un poquito más dinámica de la televisión, un poquito latigúa y no sé si retrógrada, pero, atrás, viajuja que estaba quedando afuera porque obvio que el canal Rock and Pop estaba proponiendo algo que faltaba en Chile, que eran, que era, era un, tenía ahí programas de música underground, cine, pelacable, no solo el programa de cine de nosotros, también estaba Pablo Illanes con cine más arte, ¿cachai? Y así, habían, habían cosas muy interesantes acá, porque algunas resultaron más que otras, el Maldita Sea fue una locura, a la gente le encantó y además que unimos a todos los nerds, ñoños y fanáticos del cine que andaban como dispersos. Ahora, y en ese, en ese momento, después de eso, después del Maldita Sea, tú igual te transformaste, insisto, y tú igual trabajaste en ese cupé, ponte tú, ¿entraste a la tele de los 2000? Sí, claro. A la farándula, a la farándula, nunca entré, discúlpame. Ya, pero el SQP era un programa de farándula. Claro, pero yo no hablaba de farándula. Ya. Yo entré a hablar de cine. Con Felipe Abello, ahí está. Claro, Felipe me hueviaba, ¿cachai? Yo lo que hacía en ese cupé y de hecho, ¿qué pasa? Que yo siempre con mis poleras de death metal, ahí estoy con una de Christian, que es una banda brasileña, con Felipe tenemos muy buena onda, en lo que te estaba explicando, después del Rock and Pop, hubo que encajar en esta televisión políticamente correcta y además vino toda esta cochinada de la farándula y yo nunca pensé en entrar a ese cupé, el último programa del mundo, pero resulta que la Natalia Freire, que era la directora, la jefa ahí, pucha, éramos conocidos y yo tenía, uno tiene una familia que alimentar, que ustedes no tienen nada que ver una cosa con la otra. Entonces yo le dije, ¿cómo puedo entrar? Porque ella me había dicho que podría venirte para acá, había habido como una posibilidad de entrar a este programa y yo le dije, ¿qué puedo hacer? Porque yo no hablo de farándula y no me interesa y no lo voy a hacer. Entonces, ¿te parece que yo comenté cine y muestre cosas OVNI y locuras y videos locos, videos impactos y teníamos, y les gustó la idea, ¿qué está ahí? Y también los mejores besos del cine, las mejores peleas, me acuerdo que había habido una pelea de no sé qué modelo, entonces yo dije, yo llevé las peleas de mujeres en el cine con las peleas de Tarantino, Kill Bill y todo eso. Entonces yo como que lo que había que hacer para no alargarme más, no solo ese cupé, estuve en Sado Gigante en una cantidad de programas adaptándote porque no es lo que a mí me interesa hacer y por eso finalmente termino dejando la tele, porque no me interesa adaptarme a la tele. Ahí estabas tocando en Sado Gigante. Sí, ahí, mira, yo aparte de Dorso yo tenía proyectos como bajista que eran no tan parecidos a Dorso, ese es un grupo de hard rock con el Mandy, con el doctor Rock and Roll, que el año 85 yo ya tenía Dorso y que era mi proyecto, pero participé de otros proyectos como bajista que no eran metal sino que eran cosas como hard rock, medias progresivas, como esa banda contacto y esa banda contacto entró en un programa que se llamaba como Talento del Futuro, no sé qué cosa, algo así y nada, ahí fuimos, en realidad Noel. Talento del Futuro, pero tú estás diciendo que en algún momento dejaste la tele, ¿por qué dejaste la tele? ¿Por qué no te gustó? ¿Qué es lo que...? ¿Qué? Hace rato que la dejé, ¿por qué? No, lo que pasa es que por ahí por el 2012, 2013, me acuerdo que salí del Canal 11, a ese rato que yo venía dando vuelta a esto de lo ingrato que es el medio. Estuve, tú puedes estar diez años en un canal, no vamos a nombrar ningún canal, puede ser cualquiera, y cómo tú tienes que boletear y todo, de un día para otro te dicen, oye, se acabó el programa para la casa. Chao, claro. Chao, ¿cachai? Entonces, a mí no me interesa tratar de sobrevivir en la tele, tratar de hacer lo que sea para poder estar en la tele. Tengo cosas más importantes y más interesantes que hacer con mi vida. Estoy lleno de ideas. Y si bien es un paso heavy porque uno se independiza, que ya lo habíamos conversado alguna vez y tenés que empezar a sobrevivir como independiente, es es bueno darse cuenta. O sea, yo, a mí no me interesa transformarme, como te dije antes, en un animador de televisión y tratar de, como ahí veis la tele y la gente trata de sobrevivir lo que botó la ola y unos programas. No hay nada que hacer en la tele. ¿Qué voy a hacer en televisión yo? Es distinto este canal, que es un canal más alternativo de cable donde podía hacer programas más independientes con mirada, ¿no es cierto? Ya, pero tú, en términos de lo que tú decís de la sobrevivencia, de pagar las cuentas, de todo eso, en algún momento igual, viene como un momento en que tú estabas en la Radio Futuro, se termina la Radio Futuro, tampoco tenías como una cosa estable y ese como caída de la estabilidad, ¿qué te significó a ti? ¿Te fuiste al carajo? ¿Qué te pasó? porque yo cuando estaba, a ver, yo, como te digo, sí volvería a la radio, llámese Radio Futuro, otra radio relacionada un poco con lo que yo hago, la radio, yo no salí, me sacaron, hasta el día de hoy no tengo idea por qué, pero en fin, yo cuando salí, me sacaron de la radio, yo no era lo único que hacía. No, sí sé, me refiero a esta cosa de la estabilidad, esta cosa de en algún momento tener un sueldo, lo que decís tú, en algún momento de estar asegurado, como que igual de alguna manera hartos años de tu vida trataste de tener un sueldo estable y de pronto esa cuestión como que se cayó, ya sea, con la pandemia, por miles de cosas. Sí, sí, pero yo hace rato que venía planeando y preparándome para esto. Salir, ya. ¿Cachai? Hace rato que me quería salir, hace rato que me di cuenta de que si tú no eres independiente y vives de lo tuyo y no estoy diciendo que no se pueda ser animador de televisión y todo, si es que te nace hacer y todo, pero personalmente tenía que dar ese paso así que me venía preparando hace rato y por eso me estoy metido en muchos eventos, estoy, hago ropa, hago diseño, hago, estoy con los sellos mandando a hacer ahora hablando como con cinco sellos para que reediten este disco de orso, esto en cassette, porque volvieron hasta los cassettes, esto en vinilo, esto en CD, ¿cachai? Acá me ofrecen esto, acá esto y así tocamos en fiestas privadas, estoy metido como en un círculo donde siempre se está moviendo, tengo una cartera de clientes que siempre me está diciendo te llegó esto, entonces yo hace rato que venía preparando este aterrizaje y que obvio que fue un aterrizaje forzoso y obvio que igual siempre te pena ese como sueldo pero cada vez lo estoy logrando y me he pegado costalazo, me vuelvo a levantar pero es impagable, o sea. Ese aterrizaje forzoso fue un minuto igual donde a lo mejor te deprimiste, te fuiste a la cresta, sentiste que la cuestión era muy difícil, ¿te pasó? Me ha pasado varias veces, pero que eso te pasa toda la vida. Hay momentos que decís, chuta, no, no lo voy a hacer, no lo voy a lograr o se fue toda la mierda, pero uno ya después conoce la curva de cómo es el comportamiento de este asunto, entonces ya sabís cómo va y... ¿Y por qué tú siendo, finalmente siendo un artista? Porque eso es lo que eres, un artista. Bueno, mucha honra. No, pues como una cosa buena, no es como... No, sí, claro que es una cosa buena. Claro, por eso te digo. Soy agradecido por eso. ¿Por qué no, no sé si hay tenido como a lo mejor la rabia, el resentimiento, la duda de por qué no se puede vivir de ser artista? Es que sí se puede vivir, sí se puede vivir, si yo lo estaba haciendo hace mucho tiempo. Pero siempre haciendo con otras cosas. Ahora estamos con una inflación y que no sé realmente si esa inflación es real o está manipulada, pero ahora está todo complicado, está todo caro y ahora en realidad todo el mundo lo está pasando mal. Ahora todo está más caro y subió todo y eso yo no me siento particularmente como que... Se puede, básicamente volviendo a la pregunta que tú me dices, sí se puede, sí se puede, hay que saber hacerlo y ahora se puede más que nunca porque ahora tenés medios, tenés internet, ahora todo está conectado, tenés redes sociales, es mucho más fácil llegar a la gente y ofrecer tu producto o tu arte o como se llame. ¿Te habría gustado iniciar este camino antes a lo mejor no haber pasado por la tele, no haber pasado por muchas cosas que a lo mejor no te gustaron hacer? No, yo agradezco haber pasado por la televisión, fue uno de los momentos y yo soy una persona que aprende, entonces yo cuando estuve en la tele aprendí cómo funciona la televisión, cómo funcionan los programas, cómo se hacen los programas, cómo se planean, cómo se hace una pauta, en fin, estuve 25, casi 30 años en televisión así que yo estoy muy agradecido, creo que el maldita cero es una de las mejores cosas que me ha pasado, fue no solo haber trabajado y haberse hecho un poco más famoso que en realidad eso es lo último que me importa sino que el conocimiento que uno aprende ahí y un paso de maduración también como persona el haber estado en televisión importante donde justamente uno aprende a no alucinarse y pensar porque está ahí en la tele ya está ahí asegurado y te fuiste por un tubo y vayas a ser famoso y no, las cosas no son así, así que no, yo no... cuando yo te digo haberlo hecho antes quizás sí, haber iniciado ya. haberme preocupado de vivir del arte antes, eso no lo había hecho bueno, hace hartos años que ya lo estoy haciendo. ¿Y por qué no lo hiciste antes, Cristo? Porque tal vez no sentía seguridad en hacerlo. ¿Te da miedo? Es que yo estoy viviendo del arte desde que existe internet, no desde que existe internet, pero con internet, cuando partía ya existía internet y creo que es una gran herramienta porque como te digo podés llegar a mucha gente, podés contar, podés publicar videos, entonces ahora en esa época claro que daba miedo porque no había cómo quien te pescara, ¿cómo lo ibas a hacer? Antes todo se movía por correo, impreso y todo o si tenía instituto en la televisión que era el único medio que había, la radio y la tele. Ahora no, da lo mismo porque tenés tus propios canales de comunicación. Entonces claro, antes era más difícil, antes yo no pensaba que se podía en Chile por lo menos y no tenía intención de salir de Chile tampoco, entonces por eso empecé más viejo pero es bueno darse cuenta en algún momento, darme cuenta a los 40, a los 50 o a los 30 lo importante es que aparte cuando te das cuenta empiezas a planear para hacerlo correctamente, a lo mejor yo lo habría hecho mal antes, ahora como estoy más viejo y con más sapiencia. Lo podría hacer. Y los costalazos por supuesto, todas las equivocaciones, creo que de lo más valioso son las equivocaciones, los costalazos y todo eso ayudan mucho porque ahí aprendí finalmente cómo funciona esto. Oye, ¿hay un concierto que viene luego? Sí, se viene un concierto el 29 de abril en el Teatro Cariola donde vamos a tocar nuestros dos primeros discos, El Bajo Una Luna Cámbrica que es del 89 y El Romance que es del 91, ambos discos completos. Muchas gracias Pera Cuadra por estar con nosotros. A usted por querida